Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traemos un vídeo de organización y limpieza porque principalmente tengo que hacerlo porque está la casa hecha un desastre literalmente más organización que limpieza pero limpieza también al final la limpieza siempre es necesaria y la organización también. No sé cómo ha estado pasando esto pero hoy está la casa hecha literal un desastre. Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Ha salido el sol entonces como que indirectamente te alegra el día para tener más ganas de limpiar y organizar. Me he arreglado un poco la cara para estar un poco más animada en ese sentido y nada vamos a vamos al lío porque al final no sé si os dije en el vídeo anterior iba a venir la limpiadora la limpiadora me ha escrito esta mañana a las 7 de la mañana no a las 8 diciéndome que no venía que está mala y digo que perfecto y directamente sabía que no iba a venir pero me podía haber avisado antes quizás no sé así que nada yo tenía muchas ganas de que llegara este día y que me ayudara con la limpieza y que la casa estuviera limpia y perfecta al final del día pero va a ser sin ayuda básicamente igualmente necesita la casa mucha organización porque al final hemos estado muchos días el fin de semana dejar una cosa por aquí dejar otra cosa por allí tal tal y al final está todo de verdad hecho un desastre y supongo que si veis los vídeos ya sabéis que a mí me gusta mucho la como la paz visual que esté la casa más o menos relativamente ordenada por eso de ahí que tenga por ejemplo muchas cestas para poner para poner los juguetes de las niñas y prácticamente recoger las cosas porque si no saben estoy como más tranquila sé que es un poco absurdo pero yo creo que cuando se llega a una edad más o menos a los 30 años o así como tengo yo o a lo mejor también más mayores o a lo mejor hay gente que es más joven y le pasa lo mismo a mí lo que es el orden o sea el desorden me genera un poco como de estrés no sé no me gusta así que nada vamos a empezar con quizá vamos a empezar con la cocina sí vamos a empezar con la cocina voy amigo cariño estoy en la cocina si quieres viene vale ayer cuando fui a comprar vi que había un montón de kiwis rebajado y los compré entonces qué pasa ya tenemos millones de kiwis pero la verdad es que las niñas y nosotros comemos muchos kiwis de hecho las niñas se comerán casi dos kiwis al día y más porque no las dejamos y encima supuestamente están como caducados pero los tocas están más duros por una piedra entonces vienen bien mira se es que es durísimo vienen bien porque así se van poniendo más blanditos y no los vamos comiendo poco a poco lo que pasa es que claro ahora tenemos aquí kiwis para alimentar el vecindario ok estas dos también las voy a juntar con kiwis porque miren estos están más blanditos y supuestamente más si son más viejitos están duros también no sé este en Inglaterra eso lo tengo que limpiar eso lo tengo que tirar y ahora vamos a abrir las mandarinas y las bueno esta está mala esta también está mala y estas las compramos el otro día están malas todas y los tomates y por aquí tampoco hay muchos desastres la verdad pero bueno Olivia está haciendo puzzle los cojines están un poco descolocados pero bueno dentro de lo que acabe tampoco está muy mal ahí está ella ahí entretenida por ahí tenemos ahora ya durmiendo la siestina la mata está un poco mal colocada bueno no sé podéis ver cosas por ahí por todos lados aquí también Olivia ha estado enreando y jugando entonces ha descolocado un poco también esta zona de de sus juguetes veis que ya hay cosas por encima que no tienen que estar y lo mismo tendría que pasar el polvo o sea limpiar el polvo y prácticamente organizar todo o sea que porque es que ya es demasiado es demasiado pero bueno por lo menos tenemos ya a una chica contenta por aquí y ¿Está? 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Está bien? Está bien, ¿qué es? Y es mío, ¿este mal ? I please have some food, hungry, fame, vuole mangiare le verdure, vuole mangiare le verdure, la luna diventava sempre più piccola e alla fine sparì. Poi una notte Monica vede un sottile spicchio di luna riapparire nel cielo. Ogni notte la luna cresceva un po' di più, un po' di più e un po' di più. Tadà! La luna. Che di mattina mangiava un panino, a mezzogiorno formaggio gruviera e il topo gigino. E la sera quello che c'era. E il topo gigino che mangia quello che c'è la sera. C'era una volta Titti la mucca che abitava dentro la zucca. Era una zucca di due colori, gialla lì dentro e verde di fuori. Già una volta Mulo Gerano, che roba molto che sta! ¡Gracias! Y hoy para comer vamos a hacer garbancitos con espinacas y quizás luego le he hecho arroz, no lo sé. Primero solo con espinacas. Vamos a echarle un poco de pimentón, no, pinapata no le podemos echar a rabazo. Vamos a echarle, porque no me apetece hacer sofrito, un poco de sobrillo, garlic, onion, pimentón. Y otra cosa que voy a hacer, mirad cómo está la hervidora de agua. Muchas veces, constantemente, una vez a la semana o más a menudo, suelo echarle vinagre, la dejo así y se quita todo. Así que hoy me toca también que está súper sucia, de cal. Ricardo el polvo. Sí, eso también habría que limpiarlos. Uno a uno. Uno por dos. Sí, así es como limpiar Ricardo. Esta es mi sesión de cinco minutos de limpieza que hago una vez al ando. Bienvenido. Bienvenido. Obviamente que lo veo, que lo quiero, eh. Ay, se ve fatal ahora. Vamos a encontrar algo. ¡Vale arriba, Lía, arriba! Está muy sucio. ¡Uh! Sí. ¿Vale arriba, mamá? Mira dónde se ha puesto. Lollía, si quieres jugar como la bruja, el palo de la... Ricardo. Es que tengo tres hijos. ¡Tengo tres hijos! Ya está. Ya está, ¿no, chicos? Esto es uno de los peores trabajos que hay Se está limpiendo bien No lo veo, entonces sí Ahora Olivia, tú haces la parte de abajo, ¿vale? Deja a papá que trabaje un poco Rosa mariposa, rosa chocolatosa ¿No es muy ansioso, profesor? Con el libro que no le he enseñado tanto Es muy bueno Y ya, te lo hago Es muy bueno Es el libro de mamá que usa mamá como decoración Es de mi mamá Es de mi mamá Es de mi mamá ¿Es ok? ¡Ay, eso no dejaron su par el... dejaron, meten así en una roda ¿No me da? ¡Ay! ¿Es ok? ¡Inspira! ¡Mamá, es ok! ¡Mamá! 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 Me da banjo ¡Mamá! 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 Ahí tú dices, ¿serán las manos de las niñas? No, son las manos a la altura de Ricardo. No, porque también cuando cogemos a las niñas, las ponemos en este espejo, entonces a nuestra altura también ellas toquetean al espejo, pero siempre, siempre están sucios. Lo limpia y en 10 segundos vendrá uno a ensuciarlo. Listo. ¿No? ¿Qué haces? Limpiándolo de espejo, cariño. No. Sí. No. Sí. No, porque se ensucian, este no lo tocas, pero simplemente se ensucian. ¿Por qué no llega? No. Papá, ¿qué haces para? ¿No vale lo que haces para el libro? Es porca. Es porca. ¿Qué no es por qué rincito? ¿Por qué? ¿Es porca? Es si rovina. ¿Y llega? Pues ahí te lo que haces de toda forma, se lo hace. Lo que es como a mi azul. Sí. Venga, primero quitamos todas las cosas, ¿vale? Ponemos en el suelo. ¿Araña? Sí, la araña también. Estas arañas, no, no, otras estas. Ok, esto va adentro. Pasos. Y ahora, vamos a echarle. ¿Quieres saber tú? Sí. No, ahora con el tablet. ¿Aquí? Sí. Sí. ¡Gracias! perfecto un buen menú para hoy cocinita limpia y ya olivia está preparando la comida verdad perfecto y luego por aquí he puesto estos enganches para ponerle algunas cositas tenía este ya pero me faltaba como aquí 22 otros 5 y 20 de la tarde acabamos de llegar a casa ha habido un parón bastante importante nos fuimos prácticamente comimos a la una una y algo y un poco antes de las dos nos fuimos al parque con una amiga de olivia y su madre y allí hemos estado tres horas y algo tres horas y algo y pensaba que era algo rapidito en plan que se viera un ratito una horita algo así tres horas ya pero es que se estaba muy bien es la verdad que se estaba muy bien aunque está jugando las niñas un montón súper bien él hacía bastante fresquillo pero daba el sol está súper bien pero ahora ya luego a poco a poco ha ido cayendo la tarde y la verdad es que se nota que hacía un buenín de fresquito así que voy a llegar a casa y me he preparado un café que ya sabéis que yo no voy a probar el café pero no sé me apetecía hoy porque también hoy es martes que significa que luego tengo que preparar las clases y me apetece cero entonces digo bueno me tomo un café ahora me activo porque todavía tengo que tenemos que arreglar que seguramente lo haga yo ahora arreglar un poco la casa arriba ordenarlo todo y eso que al final prácticamente lo hemos dejado en prácticamente la cocina en el salón hecho alguna costilla pero no lo que quería porque al final es que eso no hemos ido y se nos ha ido la tarde básicamente así que a veces recojo un poco el salón arriba un pelín y y ya está ya lo dejo por hoy porque al final hemos hecho mucho pero todavía muchas cosas más que hacer y en un día no se puede sobre todo con niños es muy difícil y luego yo tengo que preparar las clases y todo entonces no 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 da más el día de hoy ya iremos haciendo poco a poco las demás cosas que nos hace falta y de todas formas a ver si la chica la limpiadora me dice otro día y podemos me puede venir otro día y así y así nos ayuda otra vez casa nos ayuda con la limpieza a fondo porque todavía a la casa le falta le falta te la de falta ayuda así que nada voy a ver si me tomo el té al café tranquilamente rica no está equivocando con la niña aunque bueno más rata ahora mismo para quitar vayas para acá y con fuerza me calienta un poco la garganta también y sigo con el lío de arreglar la casa ilustrime 2 financiera Otra cosa que me tiene la venga Cánsala Aquí tengo también todos los abrigos Para las niñas Pero constantemente todo se cae Porque hay muchas cosas Entonces vamos a separar Estas dos por ejemplo Se pueden subir Y luego estas dos Que las usamos como El WOM si lo llamamos No sé exactamente como se llama esto en español Que es prácticamente un chubasquero pero enterizo Lo voy a meter en la Mochila de la guardería Porque Lo van a necesitar para la guardería Básicamente Y luego este WOM si lo va a utilizar Marta probablemente La chaqueta vaquera Y Olivia por más que me gustan Entonces así Os puedo dejar quizás dos abrigos Que es uno para Olivia Y hay otro para Marta Y luego estos dos que tienen las dos iguales Y ya está Aunque estos creo que no me caben los dos Así Y ahora me faltaría la mochilita Que no me cabe La puedo poner aquí con esto Y ahora sí está mucho mejor Y lo mismo tengo que hacer aquí Lo mismo pero yo lo que siempre uso A la chaqueta vaquera Me encanta Y esto y esto también lo uso mucho La verdad Las dos Las dos Bufandas Y mis dos Como abrigos Chaqueta Esta por ejemplo Me encantaba Pero creo Que no la vamos a usar mucho Es una mochila Que está súper guay Porque luego la abres A ver si se ve Luego la abres Y es como un mat Una Como una alfombra No se dice alfombra Pero bueno Creo que más o menos me entendéis Como para picnic Pero la verdad es que creo que no la usamos Quizás la damos a Tienes de segunda mano Y a lo mejor Harán ellos algo más Que nosotros Porque aquí No lo usa nadie Esto Es de la chaqueta vaquera Pero No lo quiero Y luego Aquí hay un montón de bolsas Esto que lo tengo que echar a lavar Que es de Marta Pero esto ya es pequeño Esto es 9-12 Aquí Marta ya no entra Y aparte tiene pies Y Marta ya Camina Así que nada Y luego de aquí De estas mochilas Aquí hay Bufandas Y gorros Y esas cosas Tengo que revisarlo Pero es que estas bolsas Yo no las uso Me dan pena Porque de verdad Estaría guay Pero es que no las uso Las bolsas De 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 esto Así que quizás Bueno Dejo una Dejo una y ya Resultado final No perfecto Pero Ha quedado un poco más Ligero Y resultado final De la zona de juego De las niñas Aquí bien ha quedado Todo bien colocado En su sitio Y lo que no sabemos Donde va Un poco de todo En las cestas De las niñas He pasado el polvo Y he dejado los juguetes Así un poco más Que más me gustan De los Beverly A manos Vamos De los Beverly Son todos Básicamente Me estoy dando cuenta Ahora Todos son de los Beverly Del play kit de Olivia O del play kit de Marta Y luego por aquí He dejado también Tus cestos Con todos los Muñecos Peluches Y eso Hay los de la construcción Y hay la limpieza Con La escoba La aspiradora Así que nada Ya está Bien recogido Y listo Para que las niñas Lo descoloquen mañana No, 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 no.